Una triste información y fue el fallecimiento de Adriano Abreu, una de las más grandes figuras que ha tenido el automovilismo de la República Dominicana a través de la historia. Por tanto, el automovilismo nuestro hoy se enlutece. El santiaguero, el oso, ese aguerrido contendor que tuvo Luis Rafael Méndez, a nuestro juicio esa pareja soportó, sustentó el automovilismo de la República Dominicana y del área por muchos años. Dos figuras que en la página de la historia del automovilismo dominicano tienen sus nombres ribetes dorados, indudablemente. Así que paz y al alma de Adriano Abreu, quien tuvo problemas de salud, problemas renales y que terminaron en el día de ayer llevándole un derrame cerebral que a los 72 años se nos despide o se despide de todos nosotros. Hasta pronto, Adriano. Y paz al alma de a quien se le llamó y se le consideró el oso en el automovilismo dominicano. Yo diría el 50-50 del pastel entre él y Luis Rafael Méndez, que fueron esas grandes figuras. Hoy, en el baloncesto de la NBA, una buena información dentro del malestar. Se pensaba que el torneo iba a terminar suspendido. Sin embargo, Michael Jordan, una vez más, su influencia en el baloncesto salva un torneo. Contribuye a que la situación fuera resuelta. Y oigan qué clase de disposición tuvo el único negro dueño de un equipo de baloncesto actualmente. Dice Jordan, es tiempo de escuchar mejor que hablar. Esa fue la introducción de Jordan a sus compañeros dueños para dejar que fueran los jugadores que definieran. Ya él había hablado con los principales líderes, sobre todo con Chris Paul, quien es el presidente o el representante máximo de la asociación de jugadores de la NBA, que definieron volver a casa. También, en el caso de LeBron James, dice, los cambios no llegan hablando. Los cambios llegan con hechos. Y con esto también responde a Donald Trump, que insiste en que el baloncesto de la NBA hoy no es una organización deportiva, sino política. Y esto es por la protesta contra el racismo y la brutalidad policial. Manny Machado ayer en una gran jornada en el béisbol de Villa Grande aplastante. Tres cuadrangulares, nueve partidos consecutivos conectando de indiscutible. Este ayer también sanó, bueno, líder en ponche, perdón, con 45 en 93 turnos. Se está ponchando más de una vez cada dos turnos. También Tatis, apenas un error en 31 juegos en el día de ayer. Y Jackie Robinson, hoy se está honrando el flamante número 42 de Jackie Robinson. Primer negro en jugar béisbol, en el béisbol de Villa Grande, y rompiendo esa gran barrera. En otro orden, para culminar, en la pelota norteamericana que sigue hoy, vamos a esperar que se normalice y que el baloncesto también se pueda jugar el fin de semana. Hay necesidad de dar continuidad y terminar con este sentado. Señores, feliz fin de semana. Un placer estar con ustedes en la mejor forma de decir buen provecho.